Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, bienvenidos. ¡Epa! Entiendan, es sábado de la mañana. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en este aniversario de Teleimagen Codificada, en donde vamos a continuar los festejos del mes de septiembre. Me acompañan esta mañana grandes conductores de la pantalla del Canal 14 de Teleimagen Codificada. Fuerte el aplauso para la señorita, ¿señorita todavía no? Hasta este año. Está buscando novio Lidia Ruiz, ¿eh? Fuerte el aplauso para Lidia Ruiz. ¡Epa! Ya se levantaron las manitos, Lidia, ¿eh? Puede ser, ¿cómo estás? Bien. Muy, pero muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir aquí a la Plaza Libertad a festejar el cumpleaños de Teleimagen Codificada. Aquí también con nosotros Vanessa Simón. Fuerte el aplauso para ella también compartiendo esta celebración. ¿Vane, todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. Una vez más, un sábado más contenta de estar con ustedes. Quiero comer torta, me quiero llevar la moto, quiero las entradas de Arjona, quiero todo lo que sorteamos hoy. Así que atentos y, bueno, a pasarla bien. A pasarla bien, claro que sí. Fuerte el aplauso también para recibir a Augusto González Español. ¿Cómo anda, gente? Buen día. ¿Cómo anda? Todo tiene que explotar la Plaza Libertad hoy, ¿eh? Esta mañana explotar. Ojo con la chica que te conozco, vos. Lo bueno es lo que digo. Tenemos regalos de todo tipo. Y anoche, conduciendo también, el básquet comenzó. Anoche estuvimos en Termas, en la derrota de Kimms, en el triunfo de Olímpico. Terminamos acá, volvemos a Termas, pero hoy es cumpleaños de Teleimagen Codificada. Damos todo, así que explote nomás, Quique, querido. Aquí estamos, señoras y señores, para que todos ustedes la pasen bien y, por supuesto, para que vos también en tu casa puedas disfrutar de estas imágenes, pasarla bien con nosotros aquí en esta mañana en Plaza Libertad. Hoy tenemos show, tenemos espectáculos, tenemos gente que baila, tenemos algunas caras que han venido los cuatro sábados completos del mes. Señora, gracias por estar una vez más. Por supuesto, hoy va a ser una mañana bien divertida y llena de sorpresas. ¿Qué tenemos para sortear esta mañana, Lidia, por ejemplo? Bueno, tenemos para sortear muchísimas cosas. Entre una de ellas, el premio mayor es la moto que todos estamos mirando. Tremendo, tremendo. Tenemos camiseta de los cuatro equipos más grandes de Santiago del Estero. Señoras y señores, regalos de todo con el deporte también. Hoy se llevan la camiseta, señores y señores. Exactamente. Tenemos también las entradas de Ricardo Arjona. ¡Uy, me encanta Arjona! Pará, pará. Cuando diga Ricardo Arjona a Vanessa Simón, ¿quiere el grito de las mujeres o no tienen ganas de ir a verlo? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿entrada de qué? Entradas para Ricardo Arjona. ¡Ah! Ahí va. Bien, bien, está bien. Me gustó el grito, señora. Para ser sábado de la mañana está bien. Está tremendo para ser un sábado de la mañana. Hoy claro que sí, que tenemos entradas para ustedes para disfrutar del show de Ricardo Arjona. Además, en la promo sorpresa, ya saben, el próximo 6 de octubre sorteamos 15 pares de entradas. Tremendo. Hoy tenemos cenas, tenemos vouchers para ir a disfrutar también a la noche de Santiago del Estero. Seco también nos acompaña, ¿no? ¿Cómo? Seco también nos acompaña. Seco, gracias a la gente de Produnoa. Seco, gracias a Seco que está aquí con nosotros. Narela, bienvenida esta mañana. Gracias por estar. Claro, ¿qué está señalando, Benicita? Eso, eso, eso. ¿Ustedes vieron lo que es eso? Los mafis. Eso para que hoy, exactamente, para que hoy cantemos el feliz cumpleaños, para que todos y cada uno de los que nos encontramos aquí comamos una porción de torta o dos porciones, tres porciones, no sé, depende. Cuatro. Cuatro porciones también. Para llenar estos cachetes tiene que ser cuatro. Es grande, es grande la torta de Tik. Alcanza, alcanza para todos. Hay cupcakes, hay un montón de cosas para pasarla bien y gaseosa seco, por supuesto, que va a pasar a repartir esa exquisita gaseosa tradicional como la conocemos aquí, como la gente que viene de afuera, desesperada, a buscarla, así. El champán santiagueño. Totalmente, totalmente. El clásico ya. Entonces, ¿podemos comenzar con el show, les parece? Y después, inmediatamente, los sorteos. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Señoras y señores, bienvenido nuevamente. Mañana de festejo, aniversario de Teleimagen Codificada, arranca la música de Golpe de Suerte. A los palas. Tengo un celular con diamantes, de muchos kilates pa' impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. Yo tengo un jefe privado que compré con la plata, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasar. Yo tengo ropa de Versace y un oscura curadora para enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que me importa y te van a abrazar. No sé cómo manayacaré con un jacuzzi lleno de agua ebria, pero tengo una chocita en la playa pa' que te bailes con la vuelta de mar. Riquiré de carranes, riquiré de salomillones, la aventura de mansiones, pero yo tengo tu amor. ¡Voy, sí! Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yo tengo tu amor. ¡Ay, gatillo! Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. El compromiso vale más que un Rolex, el amor más que un feliz dance. El amigo más que un peso en el bolsillo, como el que no acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma, como el que no acabas de marcar. El compromiso vale más que el anillo, no hay palabras y no hay corazones. El silencio vale más que un grito, cuando el grito no es por amor. Tu mirada vale más que el oro, y enseñarte vale más que un tabú. Para que puedas tenerlo, todos, todos, nunca hay danza y no faltas tú. Chaya, madre, el bolito, el pozo y canta final. Yo maldito, la gran final, si no quiero. Yo tengo tu amor. ¡Ay, gatillo! Yo tengo tu amor. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu amor. ¡Ay, gatillo! Yo tengo tu amor. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu amor. Hace frío que estoy lejos de casa. No me temo que estoy soltado sobre estas piedras. Yo me pregunto, ¿para qué sirve la tierra? Tengo un poeje de pantalón. Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, ya no sé qué hacer. No, no, no. La tonta que te esperé bajo la ciudad dos horas. Mil horas, como un perro. Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco. Tú estás mojado, ya no te quiero. No, no. Vienes circo. Vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se me imagina. Si te preguntan cuando me conocía. No, no. Tengo un poeje de pantalón. Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, ya no sé qué hacer. No, no, no. La tonta que te esperé bajo la ciudad dos horas. Mil horas, como un perro. Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco. Tú estás mojado, ya no te quiero. No, no, no. La tonta que te esperé bajo la ciudad dos horas. Mil horas, como un perro. Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco. Tú estás mojado, ya no te quiero. No, no, no. No, 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 no. Golpe de suerte, señoras y señores, en esta mañana. Fuerte los aplausos para ellos. Fuerte el aplauso. Que los cumplas feliz. ¡Feliz! Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas. ¡Feliz! Vamos a ver más. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, félix Que los cumplas, que los cumplas Que los cumplas, félix Que los cumplas, félix Voces, solo voces con huecos Como atras, chistes y gracias Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra Y mis ojos más atados se refugian en la nave y se alcanzan De ver un montón de caras y ni una mirada Una nueva noche fría en el barrio Los tanzas se llenan, los poesillos Las calles son nuestras, aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños no soñados y a esa mañana de adelante se callan Y eso casi siempre, siempre les encanta Van quedando pocas sonrisas Prisioneros de esta cárcel de tiza Se apagó el sentido, se encendió un silencio de misa Menos horas en la vida, más respuestas a una cosa perdida De por qué los sentimientos vuelan con debida Solo como un pájaro que vuela la noche libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra llena de nada Sin saber dónde ir Duro como el muerto en su tumba que murió del miedo Por el valor de beber Está dormida un poco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que esperar Estaba viendo lo que había dado y lo que me habían dejado Me dijeron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Dejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Ese momento en que todo comienza de vuelta Mi corazón es aleta y el tuyo también Todo este tiempo vivido me sirve de que esto Para no volver Para no volver Nunca quise tanto a nadie como vos Por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separaron Y nosotros sin saberlo nos fuimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también Pero no me equivoco, algo tenemos que ver Somos hijos latinos con guitarra eléctrica Y comunicados a través de la iglesia Para odiar a este querer Para descubrir a qué hacer Yo estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared Y por todas esas cosas que tenemos en común Hace tiempo ya marchaste de acá Te cansaste de mí, yo me cansé de vos Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero Siempre una marca tuya llevará mi corazón Disculpa si te parece raro pero comparto Imagino que escuché una canción Si la amas déjala hacer Si la quieres déjala volar Nunca fui tu control y quisiera cambiarte No quiero que te quede a tu personalidad Para odiar a este querer Para descubrir a qué hacer Yo estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared Y dice así Un día con una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los precios empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Los patas se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El brazo de esa vida daba el saxofón Y que no le llenaba duros trombones Mane y batería se decía tocar Y toda la canción se empezó a bailar el rock Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 40 y 7 dijo al 23 Otra vez mis cuates vamos a bailar Vamos a bailar y volarnos a rolar El romper la pieza se comenzó a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Volvieron a bailar el rock Hubo un amargado que no quiso bailar Fue un rincón y se puso a llorar Vino el gachelero y le dijo así Que rompió el papel Todo el mundo a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Todo el mundo a bailar el rock El mundo dijo eso es mi oportunidad No hay que me vea y me puedo pelar Ya es lo que quieras pero yo no voy No es como quiero Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Volvieron a bailar el rock Volvieron a bailar el rock Correieron a bailar el rock Corta las falas Muchísimas gracias ¡Chao! Muchísimas gracias ¡Chao! ¡Trebero! ¡Señoras y señores! ¡Vuelve! ¡Suelve! ¡Genial chicos! ¡Muchísimas gracias!